Si te demoras, me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras J-Bobby Mech J-Bobby Mech J-Bobby Mech, J-Bobby Mech Ahí lo estamos escuchando, es uno de los grandes favoritos para luchar seco Los premios Billboard Alcanza el mayor número de nominaciones junto a Maluma y Shakira Nicky, buenos días, está todo listo para la gala de los premios Billboard Si señor, esta noche que se estarán presentando los premios Billboard Latino Que serán a partir de las 2 de la mañana hora de España O sea, para mañana amanecer del viernes vamos a estar viendo esta ceremonia Entre otros, pues también están nominados Bad Bunny, Maluma, Becky G, Jennifer López Y que son algunos de los que cantarán en vivo en la ceremonia que se realiza en Las Vegas este año Y contará con las principales figuras de la música en español Los colombianos J-Bobby y Shakira encabezan con 12 candidaturas cada uno La lista de los más nominados al Billboard del 2018 Que se entregan en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas allá en Estados Unidos cada año Y que será pues visto por muchos latinoamericanos Esta señal que siempre la presentan a través de Telemundo para América Latina Y pues bueno, estaremos pendientes pues de toda esta ceremonia, de todo este evento especial Pues un número especial que va a tener esta noche la presentación de Jennifer López Es una presentación muy especial la que vaya a tener A propósito, estrena canción Sí señor Y posiblemente pues sea uno de los momentos más importantes de la ceremonia Y del que seguro estaremos hablando mañana La presentación de Jennifer López en los Billboard Bueno, locura total también la lista de finalistas nominados Incluye también a Luis Fonsi, Daddy Yankee, Maluma, Ozuna Con 10 nominaciones cada uno Este año las colaboraciones musicales de distintos idiomas y distintos géneros Marcarán el momento en que la música latina traspasa las fronteras Justin Bieber con Luis Fonsi y Daddy Yankee cantando despacito Beyoncé cantando con J Balvin el tema Mi Gente Y bueno, poco a poco como el mundo latino penetra la música norteamericana Y como se van mezclando los artistas urbanos latinos con los artistas urbanos norteamericanos Este es un momento muy especial para la música latina Y creería yo que digamos históricamente pues el momento más importante Y se va a hablar mucho de esta ceremonia Ayer comparecieron ante los medios Artistas de la talla de Malumba desataron la euforia ante el público Mañana entonces estaremos contando todos los detalles de la gala Especialmente los ganadores La música latina que se toma el mundo entero Y empieza precisamente por estos géneros novedosos La música urbana La voz que traspasa fronteras Jorge Rivera en el café mañanero de Latinos FM 107.9 Vamos con el comentario del día Yo en un principio no me lo creía Pero después pude corroborar De que si efectivamente y justo porque lo escuchaba de su propia voz Estamos hablando del caso de la presidenta de la comunidad de Madrid Cristina Cifuentes Quien ayer presentó su dimisión Como se recordará Cristina Cifuentes ha venido envuelta en un escándalo Por la presunta falsedad del certificado de un máster Que realizó en la Universidad Jaime I de Madrid Lo increíble de todo este escándalo En el que ha estado envuelta Cristina Cifuentes Es que no se ha ido precisamente por lo del máster Sino porque Mediante un video Comprobaron de que había robado en un supermercado De Madrid Había robado concretamente unas cremas Estamos hablando De la presidenta de la comunidad De Madrid Un cargo muy importante A nivel político En todo el territorio nacional La presidenta de la comunidad de Madrid Robando duras cremas Luego Habrá podido dar de las explicaciones Que quiera Pero lo cierto es que El guardia El agente que vigilaba La detuvo Revisó su bolso Y le encontró Efectivamente Esas cremas Como cualquier ladroncillo De poca monta En el fervor popular Le dicen Ladroncillo O ladroncilla De medio pelo De todas formas Si ha sido capaz Cristina Cifuentes De robar en un supermercado Unas cremas Hoy son menos Los que dudan De que La ya Hoy Ex presidenta De la comunidad de Madrid Falseó La certificación Del máster Que desató Toda esta polémica En la que ha estado envuelta La política En España Y en particular El partido Popular Vamos con el tiempo Para hoy Es jueves 26 de abril Niki Como viene este Día Pinta fresco Si Pinta soleado Va a estar Ese es el pronóstico Para hoy En este momento Soleado 16 grados centígrados La máxima Para hoy Va a ser De 22 grados centígrados Puede dejar La yaqueta En casa 13 grados La mínima Esta noche Humedad Del 70% En este momento El viento es calmo Y viene del oeste La salida Del sol Fue a las 7.09 La puesta del sol Va a ser a las 20.49 Y nuestro mediodía solar Va a ser a las 13.59 Ahora vamos con el tráfico La situación de las carreteras A nivel nacional Con la Dirección General de Tráfico Muy buenos días En Madrid Encontramos ya dificultades En todas las entradas A la capital El A1 En San Sebastián El A2 En Torrefón Y San Fernando El A3 En Santa Eugenia El A4 En Pinto Y en el cruce Con la M30 En la A42 En Parla y Getafe En la A5 En Alcorpón y Campamento Y en la A6 En Majada Onda Y el Plantío En la M40 Retenciones Entre Vallecas y Coslada En sentido A2 Y en Pozuelo Pasados los túneles Del Pardo Hacia la A1 En Barcelona Circulación intensa La Ronda B10 Hacia Nudo y Obregat Y dificultades De entrada En la A2 En Palleja y San Juan de Espí Y en la C58 En Monca de Resac En Valencia Dificultades En la CV30 En Cuarde Poblet Hacia el puerto En Sevilla Un alcance En la A4 El tráfico Desde el kilómetro 547 En dirección A la capital Hispalense Por último Precaución Por Niebla En Lugo En La A8 En Mondoñero El Café Mañanero Contenido de calidad El Café Mañanero Vamos a esta hora Con la información Que acostumbramos A ofrecerle A nuestros oyentes Relacionadas Con el medio ambiente Bueno Esta vez La preocupación Es por Jorge Este tema Los riesgos De la sobreexplotación Turística Preservar Los espacios Naturales De las abalanchas De visitantes Es una obligación De las autoridades Y ya En Filipinas Han empezado A tomar medidas En una De sus playas Porque Los científicos Han dado la voz De alarma Sobre el acelerado Deterioro Del turismo Masivo Y lo que genera En sus costas Entonces ya En Filipinas En la isla De Boracay Han cerrado Este destino Aproximadamente Por seis meses Mientras Cambia un poco La situación De esta isla En Nepal También Cunde la preocupación Por las montañas De basura Que se acumulan En el Everest Y el país Ha lanzado Una macro campaña Para recoger Más de 90 mil kilos De desechos Que se acumulan En el estercólero Más alto Del mundo Pese a que Desde hace cuatro años Se obliga A los expedicionarios Que escalen El coloso Del Himalaya A regresar Con ocho kilos Extra de desperdicios Pues la situación No ha mejorado Pues sigue La preocupación De la gente Por cuidar Diferentes sitios Turísticos De la sobreexplotación Escuchar Latinos FM Es un momento cualquiera Convertido En una celebración Al instante Por eso Y muchas razones más Escuchas Latinos FM 107.9 La más popular El café mañanero A nombre de Tropilatina Pizzería Atención a la gran promoción De pizzas 3 por solo 12 euros Además comidas rápidas Platos típicos Y menú diario Tropilatina Avenida Campanar 14 Aquí en Valencia También estamos A nombre de La agencia de viajes Cautiva Tours Si está pensando En viajar A América Latina Póngase en contacto Con Cautiva Tours Porque tiene grandes ofertas Porque tiene grandes ofertas Y el mejor servicio 96-11-77-72 96-11-77-72 Viajes Cautiva Tours Vamos a esta hora Con los indicadores Económicos Servicio en el café mañanero El IBEX 35 Está a la baja Está en los 9.858 Puntos Presenta Un Menos 0.26 Atención El dólar Se cotiza A 1.42 Da la sensación De que baja un poquito La economía Europea Frente A la Estadounidense El barril de petróleo El Brent Se mantiene A 70 Punto 14 Presenta Un alza Del 6.74 Indicadores Económicos En el café mañanero Nuestro nombre lo dice Somos latinos Si La radio que rompe fronteras 107.9 La más popular El primer sorbo de actualidad El primer sorbo de actualidad En el café mañanero Por la 107.9 Latinos El café mañanero En América Latina El ejercicio periodístico Se ha convertido en un oficio Se ha convertido en un oficio de alto riesgo Según concluye El último informe De la organización Reporteros sin fronteras En el que varios países Del continente Figuran entre los más peligrosos del mundo Para ejercer esta profesión El informe de que México es el segundo país más peligroso del mundo Para ejercer el periodismo Para ejercer el periodismo Después de Siria Además el estudio destaca Las perrosas situaciones Que viven los reporteros En países como Cuba y Venezuela Porque escuchar latinos FM No es solo escuchar una frecuencia No es solo escuchar una frecuencia Con el volumen al radio Escuchar latinos FM es vivir Es tu personalidad Es tu música Actualidad en el café mañanero Actualidad que tiene que ver con la situación política Que ha estado viviendo el Partido Popular Con el caso de Cristina Cifuentes A propósito La ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Ha comunicado a la Asamblea de Madrid Que seguirá como diputada Con dedicación exclusiva Ayer presentaba su dimisión Luego de que un video corroborara De que había sustraído de un supermercado Unas cremas Ocho de la mañana, veintiséis minutos El primer sorbo de actualidad El primer sorbo de actualidad En el café mañanero Por la 107.9 latinos El café mañanero En el ámbito local El presidente de la Generalidad De la Generalidad Valenciana Ha afirmado que Las empresas y administraciones Deben trabajar conjuntamente Para conseguir una sociedad inclusiva Justa y solidaria Y es que Chimupuj Ha asegurado que la sociedad valenciana Ha logrado un estado de bienestar Inclusivo y capaz de generar Esperanzas de cara al futuro Desde el tercer sector Ha habido también Una intervención directa A la administración Que han establecido Complicidades Lo suficientemente potentes Para conseguir el gran objetivo Y el gran objetivo Es la mejor atención posible Para todas las personas Dependientes Las personas mayores También las personas Con discapacidad Y esto al final ¿Qué ha conseguido? Pues ha conseguido Generar una sociedad más decente Y eso es lo que Lo que esta es la sociedad valenciana De hoy Y es más decente Porque efectivamente Hay más posibilidades De superar La desigualdad Más posibilidades De superar El abandono El dejar a personas Para siempre al margen Hay que actuar Desde la inteligencia Desde la adaptación De todos los fenómenos De innovación Que se están produciendo Esa transición Ese aterrizaje De la economía valenciana En la innovación También El primer sorbo de actualidad El primer sorbo de actualidad En el Café Mañanero Por la 107.9 Latinos El Café Mañanero 8 de la mañana 27 minutos Actualidad en el Café Mañanero Y esta vez Miramos al mundo El presidente francés Emmanuel Macron Ha instado a su homólogo Estadounidense Donald Trump A abandonar Los postulados Nacionalistas Para ayudar A construir Un orden internacional Basado En un nuevo Multilateralismo En el discurso Que ha pronunciado Este miércoles Ante el Congreso Norteamericano Como cierre De su visita De Estado A los Estados Unidos Y por otra parte El Ex director De la constructora Brasileña Obredex En Latinoamérica Luis Antonio Mamer Ha asegurado Este miércoles Que autorizó La entrega De 3 millones De dólares 2,5 millones De euros Para financiar La campaña Del expresidente Ollanta Humala Por el partido Nacionalista De Perú Con el que Ganó Las elecciones Otro escándalo En el Perú La actualidad De América Latina Enseguida Todo Estamos con la actualidad De América Latina La Corte Interamericana De Derechos Humanos Informa que El número De muertos En Nicaragua Por las protestas Asciende A 34 De acuerdo Al Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Esta cifra Contempla Los desaparecidos Encontrados En la morgue Por las familias Y personas Que fallecieron En los hospitales Y por otra parte Continuando Con noticias Que tienen que ver Con América Latina La Fiscalía De Ecuador Ha iniciado Una investigación Contra el Ex presidente Rafael Correa Se trata Del primer proceso En firme Que llega A la Fiscalía General Contra El exmandatario Ecuatoriano En base De un informe De la Contraloría General Del Estado Y una Aveduría Creada Para investigar El manejo De la deuda Externa En el periodo De el Correísmo La Fiscalía General Del Estado Ha confirmado El inicio Entonces De una Investigación Una indagación Previa En contra De Rafael Correa Por el delito De peculado Por el manejo De la deuda Externa Siguiendo Con más Información De América Latina En Colombia El exguerrillero Iván Márquez Anunció Que no se Posesionará Como senador Del país El líder Político Del partido FARM Afirmó Que no tiene Garantías Para posesionarse Como senador Y a propósito De Colombia Hay que felicitar Al fotógrafo El colombiano Santiago Saldarriaga Quintero Que ha ganado El premio De periodismo Rey de España Lo logró Con su cámara Capturando Una instantánea De la avalancha De Mocoa Recordemos El desastre Que sufrió Mocoa Actualidad En el café Mañanero Latinos FM 107.9 Feliz día Con el café Mañanero Ahora la información Deportiva Del café Mañanero Que tiene que ver Con la Champions El Real Madrid Dio un paso Muy importante En sus aspiraciones De retener El título De la máxima Competición Europea Al imponerse En el partido De ida 1-2 Al Bayern De Múnich Remontó Y ahora el partido Se va a decidir La próxima semana En ocho días O siete ya En el Santiago Bernabéu Se tiene confianza El Real Madrid Anotaciones De Marcelo Y Asensio Dieron vuelta Al marcador Más adelante En tiempo de deportes Exactamente A las 9 y 30 De la mañana Todos los detalles De la jornada De Champions Y también Daremos cuenta De la participación Del Atlético De Madrid En la Europa League Hoy enfrentará Al Arsenal Y por otra parte Decirle también Que Rafa Nadal Se clasificó Para los octavos De final Del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeo Conde de Godoff Puntual Para la ATP Y que se disputa Sobre Tierra Batida Es un torneo Que se le da muy bien A Rafa Nadal 8 de la mañana 34 minutos De vuelta Estaremos con La noticia Que tiene que ver Con tecnología Además El personaje del día El tema de conversación Los titulares De los principales periódicos Las entrevistas Y mucho más Ya regresamos Alguna vez A mis días Con el café mañanero El café mañanero Hasta las 10 de la mañana Con actualidad Entrevistas Deportes Y la verdad Que pasamos un rato De radio Bastante agradable Vamos a recordarles Miki Como estamos En las redes sociales Estamos a través Del Facebook Como Latinos FM Valencia Entra ahí al Facebook Y puede encontrar Nuestra retransmisión Que tenemos Esta mañana En el Facebook En el Facebook Live Allí entre A nuestro muro Y verá la transmisión Que tenemos A través de El Facebook En video También estamos haciendo La transmisión En Vía YouTube Puede buscar allí Café Mañanero 26 de abril De 2018 Y encuentra la transmisión Que tenemos En vivo En este momento A través del canal De YouTube Y también puede Seguirnos A través de Arroba Café Latinos Allí estamos publicando Noticias de actualidad Noticias de entretenimiento Noticias También del mundo De la tecnología Y lo que va sucediendo En la mañana En el transcurso De la mañana Vamos compartiendo Mucha información A través de estas plataformas En Valencia entera Solo suena Latidos Latidos FM Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo En la soledad También estarán en la gala De esta noche En los premios Bill War Nicky Chan Otro de los grandes A propósito Tendrá conciertos En Sevilla Se amplía La gira de conciertos Del artista Que estará visitando El próximo mes España Y que es uno De los más importantes De la música Urbana Nicky Chan Aquí cantando Al lado de Enrique Iglesias Otro de los grandes Nicky Me llama la atención Una noticia Que encuentro hoy En el contexto nacional Y es que han instado Al gobierno A prohibir Los bots Para la reventa De entradas Incluso Han llegado A acordar Una posible Tipificación Penal Si El tema El tema Es que Se utiliza Como aplicaciones Tipos de aplicaciones Para hacer compras Masivas De etiquetes Y luego Poderlos Revender Y digamos Que se está Trabajando en eso En esa sinergia Para evitar Pues Digamos Este tema Que se haya Que se genere Toda esta Usura Con el precio De las entradas Y que digamos Que haya una mayor Regulación Sobre la cantidad De entradas Que se puedan Comprar Vía internet Hay veces En las entradas Se agotan Que dicen No se agotaron Las entradas En 45 minutos En segundos Jorge Hay cosas Locas O sea Entradas Que las ponen A la venta Y en una hora Ya no hay Como lo que sucede Pronto Con ahorita Con las entradas Para el mundial Que si Rusia Por ejemplo Ha tomado medidas Por ejemplo De no mandar Todas las boletas Digamos En la misma tanda No poner a disposición Las van poniendo De a pocos Entonces digamos Que la gente En diferentes fechas Puede ir comprando Diferentes etapas O diferentes Sillas Entonces digamos Que eso ayuda De alguna manera Como evitar Esa compra masiva De boletas Y limitar Pues La compra A máximo Cinco boletas Por persona Y cosas así De este tipo Para ir como Midiendo eso Y que de pronto Haya más posibilidades Para mucha más gente De asistir A cierta clase De eventos El caso es que En la moción Del grupo popular Se recuerda Que la polémica Sobre Reventa de entradas Se reaviva Cada vez más Y que el hecho De que las localidades En que salen A la venta Se acaben En pocos minutos Lleva a algunas páginas A ofrecerlas A precios Desorbitados Por lo que Los fans Expresan su Frustración En las redes sociales Ocurre especialmente Con los Artistas Internacionales Con los artistas Exitosos Se acaban En cuestión De minutos ¿Sabe dónde es Una cosa loca Eso? En Broadway Con el tema De las obras De teatro Porque hay Obras que tienen Agenda Hasta Por ejemplo Cats Que tenía Años y años De presentarse Más de 13 años En escena Y son obras Que se agendan Hasta para un año Y usted tiene que Conseguir boletas Para el próximo año O sea Si usted quiere ver Una obra en Broadway Hay ciertas obras Que tienen agenda Para el año siguiente Entonces Ese era un tema De eso De que La gente O espera El año Para verla O paga el precio De la reventa En diferentes Páginas web De reventas Como Crailist Vamos a ver Si finalmente Le ponen freno A la venta Basiva Entonces De entradas Ahora encontramos Una explicación De por qué Se agota En cuestión De minutos No es Precisamente Porque los fans Acudan Al mismo tiempo Sino porque Hay unas empresas Unas web Que las compran Por grandes cantidades Esto es Un arma De doble filo O podríamos pensar Que es así Pero ocurre Generalmente Con artistas Encitosos De tal manera Que ellos Se garantizan De que si hay Suficiente público Para comprar Las entradas Al precio Que ellos quieran Ese es El asunto Todo va a pasar Con un artista De pronto Si que está empezando Si Exacto Con alguien que está empezando No No les va a importar Realmente Bueno Pero nuevamente Me causa la atención Que sea Europa La que esté pendiente De todos estos temas Tecnológicos Y estar pendiente De cómo rige el mundo En esa parte tecnológica Jorge Bien Vamos precisamente Con la información En lo que tiene que ver Con tecnología Redes sociales Que diariamente Nos ofrece Niki Bueno Para hoy En la parte tecnológica Pues Spotify Presenta por fin Su nueva versión Gratuita Ellos pretenden Pues llegar Con esta versión Gratuita A más teléfonos Inteligentes Con miras A fortalecer Su posición Líder en el mercado Pues ya sabemos Y ya hemos hablado En diferentes días Que se han lanzado A la bolsa De Nueva York Que se lanzaron El 3 de abril Y bueno Están Pues tratando De llegar A más gente Dice Gustav Southernstone El jefe de investigación Y desarrollo Dice que Sabemos que esta es La única manera De lograr Nuestro objetivo De atraer A miles De millones De seguidores A la plataforma Y hacer Que toda la industria De la música Tenga el tamaño Que debería tener Según nosotros Y pues también Pues quieren Revalidar Pues su liderazgo En este tipo De formato En este tipo Pues de De servicio Que se llama Streaming A propósito Pues de las acciones Ayer se situó En 155 Con 65 dólares Recordemos que ellos Abrieron A 133 Fue que abrieron O sea que Van muy bien Van mejorando Desde su apertura Spotify La mayor Plataforma De música A nivel mundial La mejor manera De comenzar el día Jorge Rivera En el café mañanero Por Latinos FM Verde ¡Verdad! 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 Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con la mirada al calendario Es una mirada que da Carmen Lira todos los días Que se conmemora, que se celebra hoy Recuerden, 26 de abril El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual Cada 26 de abril celebramos este día para conocer la función que desempeñan los derechos de la propiedad intelectual Dígase patentes, marcas, diseños industriales o derechos de autor En el fomento de la innovación y la creatividad La campaña mundial de la propiedad intelectual del presente año celebra el talento, el ingenio, la curiosidad Y el valor de las mujeres que impulsan el cambio en nuestro mundo Y plasman con su huella nuestro futuro en común Feliz día para todos aquellos que están inmersos dentro de la propiedad intelectual El café Mañanero a nombre de Tropicalísimo Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552 633-902-552 Tropicalísima, el placer de la fruta Vamos dando cuenta a esta hora de los titulares de los principales periódicos Vamos a revisar cómo viene la prensa hoy Atención, así titula el diario El País El fin de Cifuentes deja un PP desprestigiado y a la deriva Yo le quiero destacar la foto de portada del ABC Foto a full full con Cifuentes Y dice la obligada dimisión de Cifuentes en la super foto de portada Y en el diario El Mundo se titula Un video humillante guardado desde 2011 remata a Cifuentes Y Rajoy liquida su reforma de las pensiones para terminar la legislatura Ahora vamos con la prensa local El diario Levante destaca El gobierno impondrá cambios en la ley de horarios comerciales del Consul Fotografía de portada, 63.000 padres deciden el horario de 162 colegios En otro titular del diario Levante El video del hurto de unas cremas El video del hurto de unas cremas Que ha puesto el fin en Cristina Cifuentes La gestión de la renta de inclusión Sobre una crisis entre el Partido Socialista Valenciano y Compromís en Valencia Abrimos también el diario Las Provincias Que destaca en su portada Cifuentes dimite asediada por los escándalos Y aparece Cristina ilustrando la fotografía de portada Vamos ahora a la prensa latinoamericana La actualidad de América Latina La actualidad del otro lado del Atlántico Los titulares de los principales periódicos Ahora sí Vamos con los titulares de Latinoamérica Y en este orden de ideas Destacamos el diario El Mercurio Que titula hoy Ejecutivo lanza sistema de análisis de datos En que optimiza los recursos de las policías Y la fiscalía para el combate a la delincuencia Por su parte, el diario El Comercio titula Mamere dice que autorizó aportes a las campañas De Humala y Keiko Fujimori Y Daniel Córdoba deja producción Tras solo 23 días en el ministerio Ese es el comercio de Perú Sí señor, el diario El Comercio del Perú El tiempo de Colombia Candidatos presidenciales Firmaron pacto para la no violencia Debatir sin estigmatización Y utilizar responsablemente las redes sociales Entre los compromisos El diario El Telégrafo de Ecuador titula La fiscalía investiga si Correa tiene nexos con la narco guerrilla Y en la foto de portada Las orillas del río Ambato son encementadas La razón de Bolivia Alza salarial será del 5,5% al básico Y el 3% al mínimo nacional Fotografía de portada Macron Ovacionado en Estados Unidos Y vamos ahora también con la prensa de Venezuela Buscamos en el diario El Nacional de Venezuela La actualidad de este país El cual venimos haciendo seguimiento A la crisis que está viviendo El Nacional de Venezuela Detona explosivo en San Antonio del Táchira Y trasladan heridos a Cúcuta Cúcuta es una ciudad colombiana El hecho se registró pasada las 7 de la noche De este miércoles En otros titulares Chevro mantiene operaciones en Venezuela Pese al resto de dos empleados Gremio de la Salud protestó en el Hospital Ángel Larralde de Carabobo Y Peña Negato y Rajoy conversaron en España Sobre la crisis de Venezuela Ambos mandatarios Cuestionan las elecciones presidenciales Del próximo 20 de mayo En Colombia el diario El Espectador titula Iván Roberto Duque Y Rodrigo Grandra Histórico abrazo de un ex jefe De las Autodefensas Unidas de Colombia Con uno de las FARC Y la dura realidad política de las FARC Un análisis sobre todo el tema político de las FARC Y cientos de niños pierden a sus padres en la frontera de Estados Unidos El diario El Caribe de la República Dominicana Titula Castaños Dice la Junta Central Electoral Está preparada para montar las elecciones en cualquier escenario Hasta aquí el repaso a los titulares de los principales periódicos En el Café Mañanero La actualidad de América Latina Sí, la actualidad de América Latina También nos lleva hasta Venezuela De una forma especial Carmen Lira Todos los días Nos informa de lo que ocurre En el país que está viviendo una crisis política Y social sin precedentes También tendremos en breve el comentario No, sí La noticia política del día Que Adolfo Jiménez nos trae Bien, entonces efectivamente vamos a conocer La información de Venezuela A esta hora de la mañana Información con Carmen Lira ¿Cuánto alcanzamos? Ya a las 8 de la mañana 26 minutos Perdón Jorge 8.56 8 de la mañana 56 Así es la cosa Gracias Niki ¡Feliz día! Con el Café Mañanero Muy buenos días en Madrid Bueno Niki Hoy vamos un poquito perdidos Un poco locos con el tema del internet Sí señor Bueno Pero ya tendremos la oportunidad precisamente Viene, viene en camino ya Carmen Lira Viene Adolfo Con todo el tema político Venga yo le doy una noticia Tecnológica mientras tanto Sí A propósito pues Samsung lanza su primer chatbot promocional en WhatsApp La iniciativa fue para entregar premios Durante el Mundial Rusia 2018 La idea es que ahora Se sumará a las tendencias de interacción con los clientes Lanzando el primer chatbot promocional en WhatsApp Del tamaño del chatbot de chocolate en Latinoamérica Y la agencia Somos Click Para sorteos donde los usuarios pueden obtener premios del Mundial del Fútbol En Rusia 2018 La idea es poner en manos del consumidor experiencias únicas de mercado Esta es una campaña de gran mercadeo que se lanza en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador Y va dirigida a clientes que han realizado una compra de determinado valor en productos Samsung Nuestro estilo es único Y diferente Creado para todos los latinos Así es La 107.9 La más popular Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté Tu valleta aquí en Fukuoka Tu valleta en Fukuoka Y un atar de serpinto de cambas el cielo Caminé la playa de Momochi mi anhelo Y se me escapó una sonrisa del alma Aquí me enseñó Arigato, goza y más Yo canté Tu valleta aquí en Fukuoka Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Quiero cantar contigo Quiero Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Pa' soñar contigo En el mar las gaviotas Con tu piel de abrigo Quiero Vivir bachata en Fukuoka Y llegó la hora de partir Y decir sayonara Con pocas ganas Nueve de la mañana en punto Vamos a una pequeña pausa De vuelta estaremos con la información de Venezuela El tema político del día Con Adolfo Jiménez del Río El personaje del día El tema de conversación Y mucho más Todos disfrutando el café mañanero Hoy comienza el Festival Vallenato Carlos Vives es el artista homenajeado Siempre eligen una figura De este género musical Para rendirle tributo Y en esta oportunidad Carlos Vives Es el artista En cuestión Pero aparte de lo que supone el festival Un concurso del mejor acordeonero También el concurso De mejor Canción Hay una serie de concursos Una lista Larga de concursos También Es la puesta en escena De grandes conciertos Este año tendremos La participación De Ricky Martin También estará Maluma J Balvin Silvestre Dangón Silvestre Dangón Que a propósito Presenta una canción Que vamos a escuchar Más adelante Es el café mañanero Dando cuenta También del mundo del espectáculo La cultura en general El café mañanero Contenido de calidad El café mañanero 107.9 La más popular La más popular Así es Ahora vamos efectivamente Con la información Que diariamente nos tiene Carmen Lira Sobre Venezuela Como sigue aquel país Y hoy como siempre Venezuela Sigue siendo noticia Ya que la embajada De Estados Unidos En Venezuela Pidió a Maduro Permitir la ayuda humanitaria Una ayuda que se necesita Con urgencia No solamente Ante los embates De la falta de alimentos Sino también De la necesidad Urgente De medicinas E insumos Para los hospitales También Luis Almagro Pidió a la Unión Europea Aplicar sanciones Más fuertes Más intensivas Contra el régimen De Nicolás Maduro También los candidatos Que van a enfrentar A Nicolás Maduro Han criticado su gestión Y uno de ellos Propuso la Unión Para vencerlo En las urnas Tenemos también Que en el ámbito español Finalmente se ha arrestado A la ex tesorera De Venezuela Y al jefe De seguridad De Hugo Chávez Es increíble Como se han ido Escapando Por decirlo De una manera Del país Donde han Tenido y cosechado Inmensas fortunas Y luego Han dejado el país En la miseria Y se van a pasear A disfrutar Por el mundo Eso es lo que tenemos Para hoy En el ámbito De Venezuela Nueve de la mañana Nueve minutos Continuamos con más información De América Latina Tenemos Nueva encuesta De intención De voto En la Campaña De Colombia Recordemos Colombia El eje presidente El próximo 29 De mayo Y atención Así están las cosas Podemos decir Que estamos A un mes De las elecciones Presidenciales De Colombia Por lo menos La primera vuelta Si hay un candidato Que logra Más del 50 Más uno Pues No habrá Segunda vuelta Esta encuesta La ha contratado Noticias RCN Que es una cadena De radio Y de televisión De las más populares Del país El caso es que Con el 38% Iván Duque Y con el 28% Gustavo Petro Lideran la intención De voto Para esta primera vuelta En tercera posición Está Sergio Fajardo Con el 11% El voto En blanco Ocupa la cuarta Posición Con el 7% Seguido de Germán Vargas Lleras Con el 7% No se sabe No responde El 4% Humberto de la calle El 3% Y Vivian Morales La única mujer Que está participando En contienda Tiene el 2% De intención De voto Venga Le corrijo El porcentaje De Humberto Es del 3% Quítele un punto Allí Al pobre hombre Humberto de la calle Si el 3% Tiene poco Pero hay que quitarle Realmente El no sabe No responde El 4% Esa es la cosa Por eso Bueno Esto parece Que se lo van a disputar Es Iván Duque Y Gustavo Petro Si Que ambos Han ganado Bastante Han ganado Mucho Por ejemplo Petro ganó Un 4% Con respecto Pues A la anterior Y mientras Iván Duque Perdón Iván Duque Si ha reducido Redujo 2% Porque anteriormente Había registrado Un 40% La emisora más popular De Valencia Entera Latinos FM 107.9 Feliz día Con el café Mañanero El café Mañanero Ahora también Con la noticia Política del día Que nos trae Adolfo Jiménez Del río Buenos días Buenos días Buenos días Niki Buenos días Los oyentes Del café Mañanero El tema Político del día Es el discurso Pronunciado Por Emmanuel Macron Ante el Congreso De los Estados Unidos Después de dos días En los que se ha presentado Al mundo Como el gran amigo De Donald Trump El presidente francés Aprovechó Para marcar Las diferencias Y atacó El aislacionismo Y el nacionalismo Que tanto gustan A su anfetión En un momento crítico Si no actuamos Como una comunidad global Ni la ONU Ni la OTAN Serán capaces De mantener la estabilidad Frente a esta amenaza Propugnó Un multilateralismo fuerte Como clave de arco Del nuevo orden mundial Llegando a este punto Macron decidió lanzar Toda la artillería Empezó por rechazar La guerra comercial Emprendida Por la Casa Blanca Nosotros escribimos Las reglas Nosotros debemos Seguirlas Siguió con la defensa Del pacto nuclear Con Irán Que Washington Ha satanizado No lo abandonaremos Y culminó Con la lucha Contra el cambio climático Una iniciativa global Que Trump Ha abandonado Ruidosamente Dejando a Estados Unidos Como el único país Del mundo Fuera del acuerdo De París Estamos sacrificando El futuro De nuestros hijos No hay planeta B Y tendremos que enfrentarnos Al desafío Y trabajar juntos Estoy seguro De que Estados Unidos Volverá al pacto Tema político del día Las palabras pronunciadas Por Emmanuel Macron Ante el Congreso De los Estados Unidos En tu misma sintonía El Café Mañanero Con Jorge Rivera Por Latinos FM 107.9 A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa Unos años A mí me gustan mayores Que esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Loca Este es uno de los grandes éxitos Del último año No solamente aquí en España Sino a nivel internacional Ella es en Beiky G Esta canción la hace como Bad Bunny Esta canción Ha generado muchísima polémica Niki Esta vez porque La polémica con Beiky Bueno primero vamos a decir Que el mensaje en sí De la canción Que le gustan mayores Que La letra en general La verdad es que Es bastante polémica Pero yo pienso particularmente Que la canción Se complementa con el videoclip Si es que es un juego allí Y voy a mostrar también La importancia Ahora mismo Cómo está pensado El producto Está pensado Para las redes sociales No basta con escucharlo Porque quizás se queda uno Con una impresión Cuando la escucha Por primera vez Pero luego ve el videoclip Y complementa Aunque ya en la letra Dice algo Interesante Y es que Le gustan mayores Que no sean buen amantes Exacto Uno podría pensar Que generalmente Lo que busca De forma exterior O Esa aventura Es que sea buen amante Exacto Pero no le gusta Que sea buen amante Es curioso Y viendo el videoclip Usted Podrá corroborar Perfectamente De que si Ella Lleva hasta la cama Al señor mayor Empieza con un juego Le ata las manos Y lo deja en esas Se marcha Ella que es una jovencita Sí como que juega un poco Con los sentimientos del hombre Sí Sí Encuentro las declaraciones Porque como hoy Se entregan los premios Billboard 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 Latin Billboard Latin Sí porque los otros Los de verdad Son dentro de un mes Ocurre como los Grammy Exacto Muy similar Aunque estos Van muy fuerte Está ganando terreno La música latina Y esto Lógicamente Acaparra la atención De todo el mundo Hablaba Becky G Acerca de esta canción Y toda la rebelión Que supone Atención a estas Declaraciones Que ofrecía A la prensa latinoamericana Más adelante Estados Unidos Tiene corazón mexicano Pero ahora conquista Todo el mundo Diciendo lo que Nadie se atreve Sí Declaraciones Que entregaba El portal Infobae Muy bien Gracias ¿Cómo es esto De que te digan Tantas veces que no Igual seguir insistiendo Para cumplir un sueño? Para mí es algo Muy divertido Es muy divertido Y también Es parte De mi mensaje Como artista Y como mujer En la industria Para enseñarles Que nosotras Las chicas Sí podemos también O sea Deberíamos tener El mismo respeto Que tienen los hombres Como dije Sí ¿Quién te dijo Que no Al principio De esta carrera? Muchas personas Es un tipo De carrera Que no es fácil Es muy difícil Tienes que dedicar Mucho tiempo Mucho sacrificio Y hay No puedo decir Quién Pero hay muchas Personas La latina Nacida en Estados Unidos Pero con sangre mexicana La super artista Del momento Becky G Continuamos en el café Mañanero Disfrutando La actualidad Y también Hace parte De la actualidad Maluma Esta es una historia Que se repite Y uno tiene que prestar Mucha atención Porque ya lo estuvimos contando Un ayuntamiento Tengo entendido De Lanzarote O alguien de Gran Canaria Que incluso Sí que llegó A retirar el apoyo Del ayuntamiento Al concierto de Maluma Por las letras De alguna de sus canciones Hay que aclarar las cosas No todas las letras De Maluma Tienen ese Mensaje Sexista Hay que decir Que es Sexista Estoy a propósito Realizando un trabajo De recopilación De canciones Peores que la de Maluma Por las que nadie Ha dicho nada Y con las cuales Hemos convivido Incluso durante décadas Sí Se siguen bailando Se siguen escuchando Como dice Super Arbel Se hemos rumbeado Se siguen cantando A todo pulmón Coreando Y no se dice Absolutamente nada Y resulta que Ahora hay Canciones Sexistas Hay que buscar las cosas Donde es Sexistas Parte del repertorio De Maluma Es sexista Efectivamente Y Hay una Polémica enorme Hombre Con razón Sí es verdad Están esas canciones Pero Sería interesante Que lo hicieran También con esas Otras canciones Y tanto en Mire una cosa En la salsa Por ejemplo En la salsa En la música popular En la música ranchera Los corridos Los corridos En el vallenato En el rock En el rock Por todos lados Hay canciones Que tienen mensajes Totalmente machistas Y donde se incita La violencia Contra las mujeres Incluso hay algunas Que incitan A matarlas Explícitamente Canciones De aquí De España Y no se ha dicho Nada Incluso canciones Románticas También Sí También De pecho Muchas canciones Pero que pegan Muy fuerte Imagínate Una canción De estas Si las interpretas En baladas Seguramente No va a pasar Nada Pero llévenlo Al reggaetón O a la música urbana Y la polémica Está armada Y se le está calificando De machista A ver Baja los humos A Maluma A través de la información A través de las redes sociales Bueno ¿Cuál fue el motivo? La historia es la siguiente Maluma estaba con su amigo Yane De la formación Piso 21 Y decidieron versionar Una de las Visualizaciones Del último éxito De Alejandro Sainz Y el último éxito De Maluma Evidentemente Es que no hay comparación Son cifras muy En cuanto a Hoy en día El feeling que tiene Maluma Por todos lados Es mucho más Pero vemos que Por temporada Maluma está en cuestión De unos años atrás Que viene arrastrando Y Alejandro Sainz Ya estamos hablando De una carrera Sí, es que Alejandro Sainz Digamos que ya es De otra generación Y el género también La juventud De otra generación Sí Pero ahora mismo Maluma es el hombre Que arrasa En las redes sociales Le da Yo creo que No una vuelta Sino 20 vueltas A cualquiera Yo creo que es más bien Como un apoyo ahí De Maluma Y de parcería De buena onda Y como para Bueno, venga Yo le doy un empujoncito Allí Lo que pasa Que es como carta leída Todo el mundo Está viendo A ver cualquier detalle Claro Y ahí donde viene Pero quizás el hombre Inocentemente Pero mire que Por ese lado Le dicen Vea que no sé Quién criticó Alejandro Sainz Y usted sale corriendo A ver qué pasó Con Alejandro Sainz Usted salió A ver el video Entonces digamos Que sí logró El efecto Que se quería Finalmente Era impulsar O crear En las nuevas generaciones Como bueno Venga Quién es este Alejandro Sainz Venga vemos O sea Estamos hablando Pues del joven De 12 a 18 años Que no conoce El recorrido De Alejandro Sainz Y que dicen Y bueno Venga Que es que hablaron De Alejandro Y quién es Alejandro Ah venga Yo me meto A ver quién es Alejandro Sainz Y vea Esta nueva generación Pues arrastrada allí Por un comentario En redes sociales La gente joven No está interesada Por la música Para la pop Ni nada de esto Exacto Se le ha pasado Su cuarto de obra Tiene su público Sigue manteniendo su público De hecho Llena estadios Pero ahora mismo Los artistas Que están arrasando Son Maluma Balvin Balvin Y Kiyan Que estará aquí En Valencia Y Alba Y Kiyan Y Kiyan Y Kiyan Y Kiyan Y Kiyan Y Kiyan Como se llama Ozuna Esta constelación De artistas Que de pronto Alejandro Sainz En algún momento Le va a tocar Es volver al featuring Con artistas urbanos Como en su momento Quizás en algún tubo Algún dueto Con algún artista De reggaetón Es el caso también De Bueno Estamos hablando Que Carlos Vives También Hombre De los grandes Del Vallenato También Sigue en la élite Con los artistas De reggaetón Versionando Y uniéndose Y que Carlos Vives En alguna oportunidad Él es muy amigo De Maluma De hecho Carlos Vives Se le dio la mano A Maluma ¿Recuerdas Nicky? Haciendo El remix De Cásate con el remix De Cásate conmigo No No Ese es con Silvestre A ver Bailar contigo Bailar contigo La cosa Que también Carlos Vives Se juntó allí Con Dary Yankee Es que no Es innegable Pues el poder Y la fuerza De la música urbana En este momento Haciendo referencia Chicos Rafael de España Que es un mito De la música española Que está en su gira Por Estados Unidos Ha hablado Recientemente La semana pasada Sí Del reggaetón Ha mandado un mensaje Que le da pena Hoy en día Que vergüenza Le da pena Vergüenza De la música Hoy en día De género Reggaetón Pero eso no le importa No especificando Digamos El 100% Del género Pues hay Hay mucha música Rafael Tiene sus abuelitos Si sus abuelitos No escuchan reggaetón Entonces No No debería preocuparse No ha hablado Específicamente De Maluma Sino del género En general En general Evidentemente Ha dejado su mensaje Pero sobre todo Aquello que estamos hablando Que tú vas a tener Una lista ya De canciones Que Jorge Sí Vas a recopilar Muy importante ¿Y cuándo se van a conocer? Muy pronto ¿Va a haber algún espacio Jorge? Muy pronto Yo creo que en la página web También vamos a hacer Esa combinación Para hacerles A los oyentes Jorge ¿Cuándo? ¿Cuándo? Viene un artículo Muy interesante En una publicación Viene en una publicación Y ahí vamos a poder Dar cuenta De esta polémica ¿Cómo con Maluma Nos enseñamos Y lo criticamos Con razón Pero ¿Por qué no criticamos A los otros? Correcto Si también han hecho Parte del repertorio Por ejemplo El trap ¿No? Que hoy en día El ritmo Este Ya seguiremos hablando Otro tema Álvar se está entusiasmando Y quiere hablar de música Y no de deporte No sabiendo que el Real Madrid Ha ganado Ya va a sonar el teléfono Él va obviando ese tema Del Real Madrid Ya entiendo Por qué Super Álvar Me está metiendo Conversación De Música No hay importancia En el deporte Para no hablar Del Real Madrid Será El fútbol No es tan importante Para Álvar Ha habido partido Noche Jugó al Madrid No sé Lo están diciendo Bueno Estamos Seguidor del Barcelona No, no Bueno Nos gusta el Barça El fútbol Y La pausa Ya regresamos Enseguida Toda la actualidad En el café Callanero Después de la pausa publicitaria Un apico antes de entrar a Latino Deportes Noticia De De última hora Que tiene que ver con La situación laboral De este país El paro Subió en 29.400 personas En el primer trimestre Y se destruyeron 124.100 empleos Datos Del Ministerio De Trabajo Y ahora También antes de entrar con La información deportiva Vamos con El personaje del día Personas que dejan huellas en el tiempo El personaje del día En el café mañanero Por Latinos FM El personaje del día Que nace precisamente De Una terna De nominados A obtener un premio De cierta forma Una competición Nicky ¿Quién es el personaje del día? Nuestro personaje del día Es Martin Scorsese Que tenía una gran competencia Ayer No era De los que usted le estaba apostando Usted le estaba apostando Por el lado de la música Pero bueno Martin Scorsese Se ha llevado El premio De la princesa De Asturias En la elección Que fue muy reñida Porque este año Teníamos grandes Grandes personalidades De hecho He publicado la noticia En la noche De anoche En la página De latinos FM.es Donde pues Hablamos De el premio Asturias De las artes 2018 Una figura Indiscutible Del cine Contemporáneo Martin Scorsese Que nació En 1942 Y pues Se ha llevado Este año El premio Y se ha llevado 50 mil euros Una buena cifra Y un buen reconocimiento A este artista De las artes Que ha tenido Pocos reconocimientos En la vida Enhorabuena Al gran Director Y productor Martin Scorsese Si alguien quiere Encontrar un ejemplo De lo que es Caerse O insistir Perseguir un sueño Allí Está La biografía De Martin Scorsese Un hombre Que se hizo A sí mismo Fue fracaso Y fracaso Y fracaso Hasta que lo logró Que bien Solamente se ha ganado Un premio Grammy En el año 2006 Con la película Infiltrados Oscar Premio Oscar Perdón Bien Vamos ahora Con la información deportiva El equipo ganador De la radio Latino Deportes Latino Deportes Con Jorge Rivera Oh que hogar Dulce hogar Así cantan En el Madrid Jugar En el Allianz Arena Es espectacular Estadio Donde una vez más El Real Madrid Se ha impuesto Ante el Bayern De Múnich Se tendrá que jugar La vuelta Pero ya el Real Madrid Está pensando En Kiev Donde se va a jugar En la final Gran partido anoche Por momentos Dicen que Fue aburridor Algunos se les pareció Aburridor No hacía Quienes ganaron Lo que pasa Es que el Real Madrid Quizás No jugó Su mejor partido Pero Lo suficiente Como para lograr El resultado deseado Un triunfo Superalber Mesa Buenos días Buenos días Nuevamente Bueno Interesante La Champions Jorge Es 1-2 A favor del Real Madrid Se está viendo Ya un hábito Ya un triunfo consecutivo Más en esta Champions Prácticamente El Madrid Va de paseo A Múnich A la Allianz Arena 1-2 El equipo se vio Desde el comienzo Tranquilo Y muy concentrado El Madrid Como que Lo tenía claro Lo que quería conseguir Y al final Lo ha hecho Vamos a escuchar Las declaraciones Las reacciones Del técnico Zinedine Zidane Muy contento Muy feliz En el Real Madrid Definitivamente Demostrando que está Hecho para La Champions Es cosa seria En la Champions Zinedine Zidane Luego del encuentro En rueda de pranzas Es que podemos Estar contentos Con el resultado Yo creo que Además Hemos tenido Mucha dificultad Al principio De nuestro partido No sé Nos ha costado Salir un poco Con el balón Y luego Hicimos Una mejor Segunda parte Y podemos Estar contentos Y satisfechos Con lo que hicimos Sufrimos un poco Sin balón Y luego Lo hicimos bien Con balón Entonces Ganar aquí No es nada fácil Lo sabemos Podemos hacer Las cosas mejor Sí Pero Podemos estar contentos Y satisfechos Del partido Todo sale De él Yo creo que El error No es Es un error De un poco De todo ¿Sabes? Al principio De la jugada No estamos Bien colocados Y luego Y luego Es una consecuencia De errores Luego No es No es Solo en el gol Keller Pero Como tú decías En la segunda parte Ha hecho Dos o tres Paradas Y bueno Ha sido Ha estado Muy bien Y yo creo que Yo creo que Hemos sufrido mucho Sin balón Pero normal Ha hecho un gran partido Yo también Ribery Pero en la segunda parte Mismo cuando Lucas Cuando Carva Ha salido Del campo Y Lucas Se ha puesto De lateral Derecho Yo creo que con Lucas Lo hicieron Lo hicieron muy bien Los dos No es No es nada fácil Pero bueno Conseguimos Un buen resultado Un buen resultado Efectivamente Uno Dos Evidentemente Equipo que Más Champions Ha ganado Un equipo Con mucha Experiencia Y así lo ha entendido El mismo Zinedine Zidane Que ha sabido Transmitirle A los suyos Como hay que encarar Una competición De tanta exigencia De tanto nivel Pero en la que Tanto saben Como es En la Champions El caso de James Rodríguez Que por primera vez Se enfrentaba A su ex Equipo Ex Y entre comillas Porque todavía sigue Perteneciendo al Real Madrid Le preguntaron Posteriormente Sobre la posibilidad De regresar Al Real Madrid O quedarse en el Bayern de Múnich Se lo dijo Que estaba contento Estaba feliz En el Bayern Pero que Si Todavía sigue Perteneciendo Al Real Madrid Y En mi opinión Es un buen partido De hecho El gol Que anotó el Bayern Fue un extraordinario Pase De James Y tenemos ya Al otro lado De la línea Adolfo Jiménez del Río Quien se quiere sumar Precisamente a la fiesta Adolfo Sigue celebrando Si Jorge Buenos días Buenos días Niki Buenos días Super Albert Claro que si Estamos contentos De que realmente Se logró Sacar un Resultado Que estaba Dentro de los Pronósticos Que habíamos dado Ayer Precisamente En la quiniela El 1-2 Del Real Madrid Y que Realmente Yo si analizaba Las faltas Las lesiones Que tenía Los lesionados Que tenía El Bayern De Múnich Y que considero Que fueron parte También fundamental Para el triunfo Del Real Madrid Además Estuvo Más lesionados Dentro del partido Que eso Pues le fue Facilitando las cosas Mucho más Al equipo blanco Yo creo que Hay que tener en cuenta Esa parte Porque la gente Muchas veces Ve las fortalezas De un equipo Pero no ve Que las debilidades También son fundamentales Y en eso Pues prácticamente Tuvo falta El Bayern De Múnich Muchos lesionados Inclusive En la vuelta Ahora hacia El campo Del Real Madrid Lo va a tener Más complicado Todavía el Bayern Múnich Porque va a sumar Más lesionados A los que ya Venía teniendo Efectivamente Ayer sufrió Bajas Pero continuando Adolfo Con Si La vuelta Va a ser difícil O va a ser Un poco más Fácil Termino fácil Pues muy complicado Incluirlo Cuando se trata De una competición De tanto nivel Y de clubes Con tantas estrellas Como El Bayern De Múnich Hay que Anotar Algo muy interesante Y no es igual De pronto Jugar Defendiendo un resultado Que jugar Al todo O nada Como fue el caso De la Juventus La Juventus Ojo Ese de pronto Es lo único Porque ya se estaba hablando Del viaje a Kiev Adolfo Ya estamos Organizando El viaje a Kiev Para poder Tienes ya el billete Adolfo Ya tienes el billete El Real Madrid Sabe ganar Pero también Sabe perder Claro que si Tiene que aprender A perder Todos los equipos Del mundo Pero si lo veo Entre los finalistas Porque no solo Es un equipo De Champions Sino que Precisamente Cambian el chip Cuando están jugando Este tipo de competiciones Y yo creo Que en el Bernabéu Pues van a hacer Una gran presentación Ante su público Y Muy difícilmente El Bayern Les podría ganar Yo sé que la delantera Del Bayern Es muy peligrosa Pero Pero el desgaste Físico Que hicieron ayer Los del Bayern Fue altísimo Y las bajas Vuelvo a hacer Incapié En las bajas Le van a restar Muchísima fuerza Al equipo Bayern Veo inclusive Ya una final Anticipada De Real Madrid Liverpool Porque al Liverpool Si que lo veo Muy fuerte Con Mohamed Salah Veo un equipo Muy poderoso Y que pues no tiene Baja Le temes más a Salah Que a James Indudablemente Adolfo Muchísimo más A Mohamed Salah Del Bayern De esta Coyoa James Me gustó Y Ribery También Como está recuperado James James Para que hizo Un buen partido Los resultados De la temporada Pasada Recordemos Que este mismo Resultado Se dio En el partido De ida 1-2 A favor Del Real Madrid Y luego En la prórroga 4-2 Al total El Real Madrid En prórroga Tuvo que remontar Porque el Bayern En los 90 minutos Se le ganó 1-2 El mismo resultado Que el Madrid Recuerden también Que ya este Lewandowski Le marcó 4 goles Al Real Madrid En el Santiago Bernabéu De manera que No todo está Deferido La final Sigue abierta En el torno La Juventus Es el 3-1 Que perdió La presión A favor de la gente De Madrid De jugar en su Campos Con Sus aficionados Su gente Pero al mismo tiempo Hay presión El Bayern Ya prácticamente Va a darlo todo Y ojo Para mí El Madrid Tiene esa ventaja Pero pueden suceder Muchas sorpresas Como hemos visto Y la Roma Que estabas hablando Adolfo De repente Puede también Dar el paso Como el Barça No es igual El partido No será Pero el Liverpool Es otra cosa Pero sería una final Muy bonita Claro Obviamente Que lo de James Rodríguez A mí me pareció espectacular Para mí fue Inclusive Con Ribery Los dos mejores jugadores A mí Ribery no me gustó No, el primer tiempo Estuvo muy bien Ribery No me gustó Porque no definió Es verdad Que Keylor Estuvo excepcional A pesar de que Se le ha reaccionado el gol Que puede ser Para algunos Un error Para otros no También virtud Del jugador Normalmente Esos balones Van hacia el centro Y por intuición El portero Se lanza Se lanza Se lanza No Es Hay Hay que tener en cuenta Que Los porteros Tienen muchos reflejos Y la clave está Precisamente Anticiparse Por eso A veces Cuando le lanzan un penalti Ellos se van hacia un lado O el otro Porque la primera intención Pues ellos inmediatamente Hacen el movimiento De lo contrario No llegan al balón Pero también pueden ocurrir Estas cosas Que el balón fue Al primer palo Donde los Delanteros O los jugadores Casi nunca tiran Porque los porteros Cubren muy bien Su palo Lo habitualmente Cada lateral El defensa Que centra Suele enviar el balón Hacia el área Y este Fue un gol de sorpresa Para Keylor Pero lo bueno Que tiene el portero Que siempre se supera Y siempre le salen Las cosas bien Termina 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 Volviendo al error Es decir Superando el error Y consiguiendo al final Las cosas bien Que es lo Navas Que bien Claro Indudablemente Pues yo no lo consideraría Incluso un error Porque como bien dices Tú Jorge Son reflejos Condicionados De un portero Que ya Por intuición Por intuición Ellos se lanzan Hacia el centro A cubrir el ángulo Al cual el pase va Del jugador El jugador Iba a hacer el pase Sino que le salió Para gol Es increíble Pero realmente La intención de él En su movimiento En su forma de girar El cuerpo Era para hacer el pase Le salió gol Y eso es mucha suerte Claro Y lo del gol Y lo del tiro De Ribery Con algo de fortuna Ese balón Bueno y fíjate Fíjate Fíjense compañeros En esa jugada Imagínate que Keirlo Se quede ahí O se lanza Donde fue el gol Pues claro Y el balón Vuelve al área Y también Una jugada Siempre O sea que Keirlo Lo hubiese tenido difícil Lo hubiese pasado Esa situación No desmerita En ningún momento El gran trabajo Que hizo Keirlo En el resto del compromiso Especialmente En la segunda parte Cuando evitó La caída De su pórtico Con unos disparos Fuertes Cercanos Del mismo Ribery La verdad es que Salvó al equipo De todas formas La lluvia de críticas Está hacia el portero Pero él La haga bien O cometa errores Siempre la crítica La va a tener Porque no lo quieren En el Real Madrid El sector más Recalcitrante El sector más Conservador Quieren a un portero Europeo Mucho más Si es español Y esas son las cosas Que a veces Empañan de pronto En el Real Madrid Pero Vamos a ver Qué pasa Porque si Si Dan gana La Champions Continuaría En el Real Madrid Claro Sería injusto Dependería De eso Pero de todas formas Yo No lo aseguro El hecho de que Si Dan gane La Champions Y continúe En el Real Madrid Porque recordarás Adolfo Lo que pasó Con Del Bosque Del Bosque Lo ganó Todo también Y aún así Lo tiraron Pero el caso Un equipo Que lo tenía Muy complicado Frente al Panathinaikos Y lograron una victoria 81-74 Porque precisamente Sergio Yul Hizo dos Canastas De tres puntos O sea Seis puntos Se hizo Y sorprendió Totalmente La afición Y demostró Que nuevamente Es uno de los Grandes Basquetbolistas Del mundo Sergio Yul Jorge Para terminar Ya terminando Con el Real Madrid Los lesionados Robben Boateng Por parte del Bayern Que se unen A Vidal Y Carvajal También por parte Del Real Madrid Y nada La vuelta será El 1 de mayo En el Bernabéu Será martes En abierto el partido Gracias Adolfo Si perdóname Super Albert También está Lesionado Robben Si Hemos dicho Que Robben Y Boateng Por parte del Bayern Y Carvajal Por parte del Real Madrid Lesionados Que serían Tres bajas Que se unen A Vidal Los dos del Bayern Y Carvajal Que lo tiene difícil Para la vuelta Gracias Yalaba Ok Evidentemente Empezando por el portero Si Hoy turno Para el Europa League Claro que si Jorge El Europa League Tenemos dos partidazos Dentro de ellos El Arsenal En el estadio Emirate Stadium De Londres Adolfo recibe Al Atlético De Madrid A las 9 y 5 Y en ese mismo horario El otro encuentro En Francia El Marsella Salburgo Recibe Bueno Visita al Marsella Los dos partidos Son a las 9 y 5 Y estaremos pendientes Evidentemente De ese Arsenal Atlético El equipo de Madrid El equipo del Cholo Simeone Que va con todo Para poder dar la sorpresa Y poder ya Tener un pie En esa gran final Camino a León Para el 16 de mayo Compañeros Estaba por aquí Estaba por aquí tratando De contactar con Nuestro amigo Carlos Carlitos Le decimos cariñosamente Carlos Alberto El hombre que está En la frente De Tropi Latina En esa pizzería Donde podemos Disfrutar los mejores Partidos De fútbol En pantalla gigante Por donde usted Mire va a encontrar Pantallas Al fondo La entrada En el medio Por todos lados Y además Una extraordinaria Promoción De pizzas Tres pizzas Por solo Dos euros Y para disfrutar allí Hombre viendo el partido Quince euros Gran promoción De pizzas En pizzería Tropi Latina Pero además Comidas rápidas Como hamburguesas Perros calientes También Claro que si Una gran variedad De hamburguesas No las hamburguesas Esas que alimentan De verdad Esto no es comida basura Ni nada por el estilo No no Estas comidas Estas hamburguesas Las preparan allí Tienen un toque Especial Personalizado Al estilo Tropi Latina Pero aparte de eso Toda la carta De los platos Colombianos Que ya tu sabes Que eso es extenso Es superal Ver tu asido Claro Claro Como dice Niki Lo quiero Lo quiero Niki Niki Como ahí Y que decir del menú Se lo pregunten a Niki Niki Yo soy Asido de Tropi Latina Yo por lo menos voy Dos o tres veces A la semana Tropi Latina Que bueno Fuerte fuerte Seguidor de Tropi Latina Y pero Tenemos En el próximo mes La celebración del mes De las madres El mes de mayo Mayo A la vuelta de la esquina Ya mayo Mes de las madres Un mes Sí señor Muy especial Y va a ofrecer Un espectáculo Le placer saludar A Carlos Carlos Muy buenos días Buenos días Jorge Enrique Buenos días A toda la gente De Latinos FM Hablemos Del gran servicio Que viene prestando Tropi Latina Pues bien Le recuerdo Le recuerdo Para la gente Como bien Has dicho Jorge Todos los días Tenemos desayunos Tenemos menú Tenemos platos A la carta Platos combinados Hamburguesas Perros Promociones de pizza Todo aquello Que la gente Desea Muy bien Muy bien Y el próximo mes De mayo Tendremos Un concierto Espectacular Con las estrellas De la Dandén De Cuba Vamos A llevar a mamá A este gran concierto Para celebrar Todos El día De las madres Las estrellas De la Dandén De Cuba Como va la cosa Carlitos No pues Gracias a Dios Jorge Va muy bien Muy bien La gente Está esperando Ese día Todos estamos Ansiosos De que llegue Ya la verdad Que nos están quedando Muy poquitas mesas Ya Aprovecho de una vez Para que la gente Todavía consiga Su entradita Ahí en el local En la avenida Camparar 14 Porque la verdad Nos están quedando Muy poquitas mesas De hecho Las mesas Que nos están quedando Solamente son B Porque ya Las super B Ya se han vendido La verdad Que bueno Que todavía Queda algo Para las personas Que decidan Apuntarse A última hora Pero llama la atención Que todavía Estamos a 15 días Del espectáculo Y ya Hay una gran Reserva De mesas Celebrando El mes De las madres Celebrando El día De las madres Mejor dicho Con tropi Latina Y en el restaurante Que podremos encontrar Carlitos No pues Como bien Te dije Antes Jorge De todo De todo Lo que tú Dices Como si Te quieres Comerte un menú Como si hoy no te apetece Menú Y te quieres comer Una pizza O un perro caliente O una hamburguesa Un entrecot Unas costillas Costillas A la barbacoa Y a la miel Ricas Deliciosas O como simplemente Te quieres Echar una picadita De empanadas Una picada Una porción De chiquita Ahí gracias a Dios Tenemos de todo Para que el cliente Quede satisfecho Fantástico También quisiera Que contaros A nuestros oyentes Cómo está condicionado Tropi Latina Para que disfruten De los mejores partidos De fútbol La Champions La Liga Próximamente El Mundial Si señor La verdad es un sitio Pues No es muy grande Pero es muy acogedor Si Creo que En mi opinión Es un sitio bonito Donde puedes disfrutar Como tú dices Lo mejor del deporte Y lo mejor del fútbol Ahí transmitimos Todos los partidos De la Liga Los de la Champions Y como bien dices Los próximamente Los del Mundial Que todos esperamos Que nuestra selección Esté ahí en lo más alto Muy bien Debo decirle A todos Los amigos De otros países Latinoamericanos Que la comida colombiana Es muy similar Al resto de la región Los platos Carlitos Bueno Muchísimas gracias Jorge Muchísimas gracias A latinos Y mando un saludo A lo que es el equipo Ahí de Tropilatina Pizzería Porque realmente Sin ellos Pues uno solo No llega al éxito De verdad Muchas gracias A todos Así es Gran equipo Carlos Rodríguez Mañana estaremos pendientes De ese levante Sevilla Para la permanencia Vamos a esperar El triunfo De Sevilla Venga Superalve Yo lo comprometo Aquí al aire Vamos a empezar Ya con las noticias De Rusia 2010 Vamos a estar informando Continuamente Cada semana Evidentemente De lo que se va acercando Ya ese mundial Y Jorge Nada El trofeo Cambiando deporte Y terminamos Se está celebrando El trofeo Conde de Godo En Barcelona Hoy le toca el turno A Rafa Nadal Con Guillermo García A las 2 de la tarde En abierto Por Teledeporte Buscando el pase A cuartos Y nada Suerte Al Atlético de Madrid La Europa League Se acabó Lo que se daba Niki Cuervo Adolfo Jiménez Del Río Superal Bermesa Carmen Lira Y este servidor Jorge Rivera Agradecemos la atención Prestada Que tengan un resto De día muy feliz Y sigan disfrutando Nuestra programación